¿Cómo les va? Mi nombre es Mario Murialdo, soy de la localidad de Campillo, trabajo en tres colegios, el IPA 219 de Campillo, el IPM 178 América Latina de Mataldi y el anexo rural de Nicolás Brussona. Contame, ¿qué disciplina trajiste hoy? Trajimos toda la disciplina, en realidad hace varios años que competimos y trajimos para lanzamiento de bala, disco y jabalina, salto en largo, salto en alto y las pruebas de pista que son 80, 100, 150, 300 y 800. ¿Cómo le ha seguido hoy? Gracias a Dios, venimos bien, con muy buenas marcas, la verdad que tenemos varias, acá tengo anotadas varias, Díaz Sabrina primero en Vale y Disco, Cerra Vale primera, en realidad tenemos varios primeros puestos, lo único que mañana hay que esperar el resultado de Río Cuarto para ver quién pasa el provincial, pero re bien. O sea, es sumamente importante este torneo que se hace acá. Sí, totalmente, totalmente. Felicito a toda la comunidad de General Levalle, incito a los alumnos a que participen más de esta competencia, los felicito por el premio que tienen y sí, es una competencia muy importante. Recién en lanzamiento de jabalina había dos atletas que son de los atletas que fueron a los Panamericanos el año pasado, así que miren la importancia de este torneo. Como que el atletismo últimamente estaba medio olvidado, o por ahí otras disciplinas habían pasado como a reemplazarlo, ¿cómo lo ves a esto que ahora se está reactivando nuevamente? Para nosotros no estaba siendo olvidado, en realidad, bueno, los años pasan muy rápido, te iba a decir, 5 o 6 años, pero capaz que hace más años que estamos participando todos los años, llevando chicos a provinciales y a nacionales. En nuestro pueblo hubo un atleta, Gómez Agustina, que también llevó a nacionales, casi a hacer una marca de 6 metros en salto largo, con lo cual eso te da para participar en cualquier torneo de federación mundial. Así que la verdad que yo no sé si la gente sabe realmente de la importancia de este atletismo y las buenas marcas que se logran en estos torneos. Por ahí con el tema de otros deportes que están más de moda, por ahí como que no se ve o no se difunde por ahí muchas veces lo que es el atletismo. Sí, yo creo que el problema es la difusión, es la difusión, y el atletismo es un deporte individual, que lamentablemente yo para mí los deportes de conjunto están cada vez muriendo más porque los chicos no hay gente para hacer deporte. Y el atletismo es un deporte individual, va a ir tomando fuerza para mí. El problema del atletismo es que es competir contra una marca que tenés que lograr o una técnica, y eso genera mucho desgaste, no es para cualquier persona. Pero en realidad yo creo que está tomando auge cada vez más, por lo menos en nuestra zona seguro. Lo bueno es que esto se practica a nivel colegial, entonces los chicos como que por ahí sí o sí tienen una actividad para realizar y no hacerlo, en cambio cuando están en la casa, para ir por voluntad propia o no. Sí, esto por lo menos nosotros lo hacemos a través de los tres colegios y en Del Campillo, después de los buenos resultados, hemos creado una pista de atletismo también, muy similar a esta, en la cual se creó un taller también, por eso le digo que está tomando auge cada vez más. Del Campillo de esos años tenemos una pista de atletismo, que nunca hubo pista en nuestro pueblo. Y gracias a estas marcas, a las que yo le digo, Gómez Agustín, Adidas Sabrina, dos veces vi campeona en el lanzamiento de Bali Disco Provincial, Julia Caló, también otra alumna que me acuerdo del lanzamiento de Jabalina Campeona Provincial, y todas esas marcas nos fueron impulsando a crear un predio para que los alumnos tengan en qué hacerlo, y aparte ese predio se utiliza para hacer un taller, así que yo creo que va a ir cada vez más en auge, si Dios quiere. Listo, muchísimas gracias por tu tiempo y por dar una información tan valiosa con respecto a los chicos que han estado participando y que han tenido trayectoria larga en este tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes por difundirlo, agradezco mucho esta presencia, y bueno, que todos se enteren que el sur de Córdoba está vivo, y vamos a competir a los provinciales, a la provincia de Córdoba, Córdoba Capital, Alquempe, es contra toda la provincia, y este sur tiene muy buenos resultados todos los pueblos, así que mis felicitaciones a todos los profes que vienen, que hacen el esfuerzo y que trabajan. Soy Pablo Andrés López, profesor del Instituto San Alberto San Enrique, localidad Serrano. Contame, ¿qué disciplinas traje tu colegio hoy? Bueno, hoy estamos haciendo el zonal de atletismo, uno de los zonales, porque el otro se hace mañana en Río Cuarto, acá se está haciendo la zona general Roca, Roque San Espeña, y estamos haciendo atletismo, lo que son lanzamientos, bala, disco, jabalina, lo que son saltos largo y alto, y estamos haciendo todas las que son las pruebas de pista, velocidad, medio fondo y fondo. ¿Cómo les ha ido a los alumnos tuyos hoy? Y estamos todavía en plena etapa de competencia, algunos han clasificado, otros tenemos que esperar, pero bien, bien, una linda jornada, lindo día. ¿Realmente el día de los acompañó hoy? Es espectacular, no hace frío, nada ideal para estar en un día de competencia. Sí, realmente es un día ideal, hay que aprovechar, aparte de este predio hermoso que tiene su localidad, realmente un predio muy lindo, ojalá que se utilice como lo utilizamos hoy, y está saliendo una jornada muy linda. Bueno, decime, ¿cómo ves vos la juventud con el tema del atletismo? Bien, lo que yo creo que hace por ahí un poco más de falta es motivación, empuje a los chicos cuando hacen este tipo de jornadas, como que se incentivan y año a año vas incrementando la cantidad de chicos, pero bueno, todo por repente lo que hace falta por ahí es un poco el empuje para todo esto. ¿Cómo lo ven en tu localidad el tema del atletismo? Bien, nosotros ya hace varios años que venimos trabajando a nivel intercolegial, con resultados de todo tipo, chicos que han llegado a los nacionales, a Mar del Plata, chicos que han llegado al provincial, o chicos que han llegado al regional, o al zonal, y los chicos se van entusiasmando y creo que la jornada es muy buena. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por este gran trabajo que hacen. No, no, a ustedes y por la organización que está muy buena.